Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 1 y nos dice Estad fuese firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nació en Islandia en 1976 y fue la orca más famosa y querida del mundo por dos razones medulares. Fue mundialmente conocida por su participación en la película Free Willy y Verena Willy de 1993 y sus tres secuelas. Fue la primera y única orca macho que vivió en cautiverio y retornó a su hábitat natural. Keiko, nombre real de la famosa orca, murió en las costas de Noruega un día como hoy de 2003. Su vida fue realmente de película. Capturada cerca de Islandia por un pescador en 1979, fue puesta en libertad el 11 de julio del 2002, en el mismo lugar donde había sido capturada. En ese lapso de 23 años, Keiko fue estrella de cine, estrella en tres acuarios y objeto de disputa entre ecologistas, biólogos marinos y público en general. Finalmente fue liberada. Tras este noble gesto, ella no supo relacionarse ni establecerse con otras orcas. Aunque no lo creas, buscaba en forma permanente la compañía humana en los barcos y en las costas. Así, viajó hasta Noruega y fue trasladada a la bahía de Tacnes, donde vivió en estado de semi-cautividad hasta el final de sus días. Keiko era ya libre, pero no supo vivir su libertad. Tanto tiempo estuvo relacionada con humanos que ahora no podía ni sabía vivir sin ellos. Algo similar nos ocurre con el pecado. Dios nos creó libres, pero fuimos atrapados por los encantos de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. No obstante, fuimos liberados por medio de la sangre de Jesús. Pero una vez justificados por la fe y habiendo iniciado el camino de la santificación por la fe, solemos regresar al pecado esclavizador. Hoy puede ser un día histórico si permaneces firme en la libertad que Dios te da para liberarte de tus pecados. Por eso, quiero que meditemos en las palabras que nos dejó Elena de White en su libro El Camino a Cristo, en las páginas 38 y 39. El gobierno de Dios está fundado, como Satanás quiere hacerlo aparecer, en una sumisión ciega y en un dominio irracional. Al contrario, apela al intelecto y la conciencia. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Él desea que el hombre y la obra maestra de su poder creador alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él con el propósito de poder obrar su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca elegir si seremos libres de la esclavitud del pecado para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amigo, Cristo vino a este mundo, murió por ti y por mí y gracias a ese sacrificio hoy somos libres de pecado. Tomemos la salvación que nos fue entregada gratuitamente por gracia para que Cristo more en nuestros corazones y tengamos una vida eterna asegurada. Que Dios te bendiga y espero verte mañana. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!